Vamos recorriendo toda la costa de lo que es Mar del Plata, acá pasando el Torreón del Monje Marita mirando los kit surf que estaban haciendo ahí Se mojó la cámara Sí, se mojó un poquito la cámara Lo vimos afuera Estamos llegando a lo que es la zona de casinos de Mar del Plata La zona de Mar del Plata y el Hotel Provincial Vamos a dar vueltas por acá, así subimos nuevamente El día fresco, obviamente típico de otoño Lo resta en invierno, es más bien otoño Todavía es una temperatura rara Claro, claro, porque aparte no hace... No es menos de 10 me parece Claro, no hace tanto frío porque las manos no se me congelaron ni nada No, las orejas sí Bueno, porque forma parte del viento Aparte está lloviznando Sí, como que la temperatura... Como que el viento paró porque empezó a llover, es eso Claro, muy bien, ahí está, se puso en verde Vamos a avanzar Un lindo paseo Realmente deshabitada la ciudad de Mar del Plata En lo que tiene que ver con... ¿Para qué pongo el desempañador? Mirá Ahí vamos Ahí está, ahí vamos arrancando Estamos llegando a la zona del Hotel Provincial Un clásico de Mar del Plata El casino también, obvio Yo no juego ni a la bolita Pero, bueno No conozco el casino de Mar del Plata por dentro No, yo tampoco Nunca vine Ahí, un gran hotel provincial, dice el cartel Es una ciudad gigantesca Mar del Plata Allá ¿Qué hay allá? Lobito Ah, los lobos Vamos a ver si la llevamos a Mara A ver los lobos marinos ¿Están acá? Sí, te lo pasaste Me lo pasé Bueno, podemos agarrar y dar la vuelta por acá No sé si hay lugar para... No quiero ver nada más No quiere ver nada más No querés ver nada más Está con frío Sí, aparte llueve Llueve, así Ah, aparte frío tengo ganas de jugar, dice Mara Hemos recorrido un montón de la ciudad de Mar del Plata Espero que mañana tengamos un día despejado, ¿eh? Aparte estaba anunciado lluvia para la zona de Luján el fin de semana Ya llovió ayer, tengo entendido, y hoy también estaba lloviendo en Luján, en Buenos Aires Un saludo para los muchachos que iban a estar haciendo un rastro asado y un rastro cumple En la zona de Dique Luján En lo que es la arenera de Ricardo Odecker Que se iba a festejar No sé si de alguien más Creo que quienes agarraban y estaban festejando el cumpleaños eran La turca Stadelman, mi vecina Miguel Britos, mi copiloto José Canale, también que es de Córdoba Que no iba a estar presente, pero que obviamente le iban a cantar las zurras Los muchachos de fans del rastrojero En ese rastrazado que iban a hacer en la zona de Dique Luján Así que, entretenidos los rastrojeros repartidos en la República Argentina Ah, está haciendo surf, ahí el muchacho ¿Dónde están los lobos marinos? Los lobos marinos estaban más atrás Estaban las estatuas Las estatuas de los lobos marinos, Marita Pero vos tenés frío y estás cansada, dijiste Así que nos vamos a ir porque Marita ya chupó bastante frío en la playa Mojándose los pies Conociendo el mar ¡Gracias!